Música Bueno, me presento, soy Matías Palma, soy ilustrador profesional. Este año tuve la oportunidad de lanzar estos cómics, que son Puebla Ojarasca y Exo Avisal. Fue un largo camino, la verdad, para poder llegar a un trabajo profesional. Partí en las calles, vendiendo, de hecho, en el barrio de La Starria, mis cómics en este formato, de fanzines. Yo esperé que me he hecho una mirada. La verdad, ha habido... Bueno, hay muchos de mí en estos cómics, en especial en Exo Avisal. Me costó más o menos 3 años en sacarlo adelante, tanto en escribir el guión como en dibujarlo. Este lo presenté como mi tesis en la universidad, de hecho. Y... Me gustaría, la verdad, que lo vieran, lo compraran para que lo leyeran, vieran de qué tratara. Porque sé que a todos les va a llegar igual el tema de qué trata el cómic, que es una especie de historia existencialista, que habla sobre el cambio. Habla de cómo las personas pueden cambiar y pueden adaptarse a las situaciones, y que eso es natural y es algo positivo, la verdad. El otro cómic también que estoy aprovechando de lanzar idea, de hecho, es un lanzamiento doble, es Puebla en los Jarasca, que más que nada es una historia... una historia de aventura, más centrada como en el tema del mito. Donde nuestro protagonista es un erizo, que se llama Eric, y se enfrasca en una aventura para poder salvar a su gente, de algo mayor que escapa sobre sus capacidades. Y también dentro de la misma historia es como que se cuenta la leyenda de algo que él tiene que ir a buscar, o sea, es como una leyenda dentro de una leyenda dentro de otra leyenda. En cuanto a Éxodo, el protagonista se llama Fernando, es el fantasma de una persona que muere y no entiende muy bien por qué muere, y qué pasa después de eso. Y está en búsqueda de esa razón. ¿Y de qué va a pasar después? ¿Qué más le puedo decir? ¿A qué público apunta tú, Cami? La verdad, mira, este está como apuntado hacia personas como de 13 años, para arriba. Y este está apuntado como de 15 para arriba. Por el tema de que es un poquito más de eso, todo como un tema un poquito más complicado. En cambio, este es como más fácil de digerir porque es más rápido, la lectura incluso. ¿De dónde sacas tu inspiración? Mi inspiración, la verdad, va en muchas cosas. En mitología, en cuentos populares, en fábulas, en historia, en otros cómics, obviamente. Y la verdad, la verdad, hago estos cómics porque son lo que yo quiero leer. Son cosas que a mí me gustaría que más gente hiciera para poder leer y como retroalimentarnos en este bucle de publicaciones. ¿En qué técnica hiciste el cómic? Todo tradicional, todo a mano. Lápiz y tiralíneas, pinceles. Acuarelas. Acuarelas para las portadas. Algunas tienen aguadas como este en capítulos finales. Pero todo a mano. De hecho, están escritos a mano. ¿Cuánto tiempo te demoraste en hacer Éxodo? Éxodo, contando, como le digo, todo el tema de escribir el guión y probar las páginas, hacer los stories, fueron como tres años. Como para estar seguro de hacerlo. Pero la verdad, no sabía si acaso iba a llegar a buen puerto esto. Partió lento, con un poco de miedo y fue agarrando fuerza. Y al final, como lo dije, terminó siendo mi tesis. ¿Qué estudiaste? Yo estudié ilustración, el Arcos. ¿Y ahí esta fue tu tesis? Claro, fue mi tesis. Y en este me demoré un poco menos, me demoré como seis meses más o menos en hacer esta historia. También hay mucho de mí en esto. Como les digo, lo invito a todos a leerlo. A que le echen una mirada, que puedan verlo. Ah, y el otro, el valor. Dios mío, Dios mío. Este está a 5.000. Éxodo Abisal. Puedo hacerlo en los garascas. Está a 3.500 pesos. Están súper baratos, de hecho. ¿Dónde se pueden encontrar? Se pueden encontrar aquí en Chazam Comics. Se pueden encontrar en Arkham, en el Bio Bio. Se pueden encontrar en la tienda Artes Anime en Santiago Centro. ¿Qué otras tiendas más están? Estamos trabajando para llevarlo a región ahora. Para Rika estamos hablando ahora. También tengo una promoción hablando con el tema del precio. De que si se llevan el cómic más una polera, les sale 10.000 pesos. Esa promoción la pueden pedir cuando quieran. Por interno, a la editorial de nosotros, que es SK, que es una editorial emergente. Estamos tratando de ser el arte. De hecho, trajimos unos cómics acá también para que los vean. Que fue la publicación anterior a las mías. Que fue él, que habla sobre mitología sumeria. Súper interesante, la verdad. Buenísimo. Y eso, los dejo a todos invitados a que se acerquen a las tiendas. Que lo busquen, que lo pidan, que lo lean. Y me dejan sus comentarios. Gracias, gracias a Chazam. Y gracias a Chazam, obviamente, por todo. Por el espacio, por el momento, por la buena onda. Por reunir gente aquí alrededor. Como siempre, apoyando todo. Muy bien, muchas gracias.